Continuamos con más de Dígalo X. Seguimos conversando con Miros Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y también ha sido diplomático de carrera durante muchísimos años. Conoce el tema de las relaciones internacionales y diplomáticas. Usted fue bastante específico cuando decía que los problemas de Venezuela tenemos que resolverlos los venezolanos y que sí, que la situación venezolana está a la orden mundial. Sin embargo, ciertas visitas y ciertos señalamientos en algunos momentos han encrispado mucho más al gobierno. Hemos visto cómo a través de los señalamientos del señor Álvaro Uribe, pues esto ha traído una serie de señalamientos en Venezuela. Pero hoy están de visita dos expresidentes en Venezuela y se espera la próxima semana un representante del Vaticano. Muchos dicen, ojalá pueda darse algún tipo de resolución del conflicto, más no, como decía la oposición, entrar en un diálogo estéril que de alguna manera pueda hacer vencer los lapsos que está establecido el referéndum revocatorio. Pero ¿cree usted que algún tipo de mediación de expresidentes o de mediación internacional pueda destrancar, embajador, el juego que hay ahorita en Venezuela? Porque hay una gran cantidad de personas pidiendo un referéndum, un gobierno tratando de hacer todo lo posible para que esto no exista. Y entre tanto, como lo decía José Fernández y lo decía usted, casi una olla de presión a punto de explotar en este momento. Bueno, yo comenzaría señalándote que a pesar de que te señalaba que en nuestro destino somos los venezolanos los que tenemos que resolverlo, no por ello, no significa que la parte internacional no juegue un papel determinante. Claro que lo juega. Y yo distinguiría entre el canciller Callaghan del Vaticano y la venida de los dos expresidentes Zapatero y Lionel Fernández. Te señalaría en primer lugar que, bienvenido a los expresidentes, junto con Samper, que es otro de la troika, que ha venido siendo un poco los presidentes cercanos a Maduro. No olvidemos que fueron los tres invitados, junto con Torrijos, para las elecciones del 6 de diciembre. Y ellos venían con una posición más bien cercana al planteamiento de Maduro. Sin embargo, la situación es tan dramática que estos presidentes tuvieron que coincidir con los otros expresidentes que también estuvieron. Estuvieron aquí el presidente Pastrana, Tutto Quiroga de Bolivia, el expresidente Sanguinetti del Uruguay, los presidentes centroamericanos. Y al final, esos presidentes no pueden estar de acuerdo con la atrocidad y con los atropellos de un régimen militarizado. El reconocimiento de Maduro, que duró menos de 24 horas, del gran triunfo electoral del 6 de diciembre, creo que en buena medida es porque los mismos aliados expresidentes, como Zapatero, como Hernández, le habrán dicho, mira, tú no puedes desconocer. Este voto popular es absolutamente contundente. De manera que, a pesar de su amistad y a pesar de su identidad con el gobierno de Maduro, porque lo están por una serie de razones, que sería largo y numeral, sin embargo, felizmente hasta ahora han mantenido los principios democráticos. No podrían ellos echar a la borda lo que ellos representan desde el punto de vista democrático. El caso del canciller del Vaticano es muy distinto. El Santo Padre ha venido desarrollando un papel fundamental a través del anuncio apostólico, pero el anuncio apostólico es un embajador. Y como embajador, por supuesto, está sometido a una serie de presiones del gobierno. Un anuncio, un embajador, está acreditado ante el gobierno. En cambio, el canciller viene con todo el peso de la diplomacia vaticana. Yo te diría lo siguiente, el hecho de buscar un mecanismo de transición no excluye el referéndum revocatorio, todo lo contrario, es uno de los caminos. Y creo que evidentemente la solución, lo que yo pienso, es que hay que buscar un verdadero diálogo. No, como muy bien decían ustedes, no es el monólogo. El gobierno lo que quiere es un monólogo. El gobierno no sabe ni siquiera dialogar con sus propios militantes. Cuando hay algún seguidor del chavismo que tiene la más mínima crítica es expulsado, porque en 17 años lo que han llevado es una estructura piramidal de dominación y de sucesión. Entonces, para poder bailar el tango, dice un refrán, tienen que ser dos que quieran bailar el tango. Para un matrimonio hace falta dos personas. Para un diálogo hace falta dos partes. Y ese diálogo tiene que ser una... No estamos inventando algo nuevo. Cuando hay el diálogo, en el caso del Medio Oriente, tiene que sentarse las dos partes con las agendas de las dos partes. Yo sigo insistiendo, lo veo muy difícil, por la posición absolutamente sesgada del gobierno, pero el aporte internacional de un grupo de amigos de la democracia en Venezuela puede ayudar a reflexionar en la búsqueda del camino. Entonces, frente al pesimismo de la realidad, citando a un gran pensador francés, Lacordet, frente al pesimismo de la realidad, hay que oponer el optimismo de la voluntad de la acción y de la búsqueda de caminos. Porque la otra alternativa, la explosión social, nos arrastraría a todos los venezolanos a una guerra civil de dimensiones en donde no sabemos esa ruleta, qué es lo que nos puede llevar hacia adelante. Embajador, ya para ir concluyendo, puesto que el tiempo ya se nos agota, en relación a la decisión o al acuerdo al que se asumió en la Asamblea Nacional, un poder que ha sido constituido debidamente por la decisión del soberano. Hemos visto que se ha negado, en todo caso, la aprobación de este decreto presidencial. Ahora, sabemos muy bien cuál puede ser la maniobra tramposa que puede utilizar el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se ha visto antes esta decisión. En todo caso, estas reiteradas, estos reiterados zarpazos hacia el poder de la Asamblea Nacional, sin duda que revelan lo que es la intención del presidente Nicolás Maduro en decretar la muerte del parlamento en Venezuela y que sea asimilado por parte del Palacio de Miraflores y por parte del Poder Judicial en nuestro país. Es decir, que de ser cierto, ¿sí le quedan horas al poder parlamentario en nuestro país? No, no le quedan horas. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Hemos visto en la historia de América Latina como golpes de golpes como el de Fujimori. No son aceptados. Fujimori deja la presidencia del Perú. Hoy su hija tiene un perfil totalmente distinto, pero en aquel momento porque quiso aplastar al Parlamento peruano. Y ninguno de los gobiernos ni de las instituciones internacionales aceptaron ese zarpazo. Si el señor Maduro quiere dar un madurazo, quiere dar un atentado a la Asamblea Nacional. Ese será el comienzo del tiempo. Lamentablemente, creo que eso es lo que está buscando el gobierno. El gobierno ha buscado una provocación permanente en todo y en todo momento. Ante la incapacidad de poder gobernar, ante la incapacidad de diagnosticar las fallas, ha ido provocando para que esos estallidos sociales se den, para que un golpe militar, lo denunciaba hoy mismo Ramos Ayup en la Asamblea Nacional, tratar de justificar un golpe en el cual a lo mejor parte del golpismo pueda salir como una víctima. Pero eso es un juego sumamente peligroso. Yo creo que hay gente muy sensata dentro del chavismo, gente que ha salido, inclusive gente muy radical. El general Alcalá Cordones, quien fue incondicional de Chávez. Digo, basta, esto no puede ser. Aquí no hay una guerra económica, la guerra económica de los corruptos del gobierno que han llevado a esta situación. De manera que yo creo que Maduro está tratando, y un poco los secuaces que quieren sobrevivir, mantenerse en poder a través de la provocación. Pero la provocación no va a aplastar la voluntad de dos terceras partes de ese parlamento que los venezolanos le dijeron, estamos de acuerdo con una alternativa democrática distinta, en la búsqueda de una solución constitucional democrática, y que la libertad y los valores de la democracia vuelvan a regir a una Venezuela con una solución social, con desarrollo, con justicia para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, embajador Ramílos Alcalá, y dándonos a conocer su punto de vista. ¿De qué tanto puede repercutir la ayuda internacional, algún tipo de mediación en función de buscar algún tipo de salida? Como lo han dicho, toda la salida va desde los mismos venezolanos, pero realmente la situación actual está muy delicada. Hay una situación donde lo hablábamos, que puede haber un estallido social de un momento a otro, y pareciera que la única manera de mantenerse el poder de Maduro es tratando de tener esta situación forzada por mucho tiempo más. Hacemos pausa. No se aparten. Ya venimos con más de Dígalo aquí.